El domingo vienen 300 personas de fuera. Hola, buenas noches. Bueno, como ha dicho Rafael, yo soy Patricio. Aquí en el barrio me conocen como Patricio, todo el mundo. Y bueno, hemos querido aprovechar este momento para presentaros el logo de una celebración que en este curso, el 2013-2014, va a ocurrir en nuestra formación, en nuestra banda. Es el 25 aniversario de la fundación de la banda en su día, banda del sol infantil, y que hoy en día es la banda Barón de Dolores. Desde el año 2004, posterior a incluir el Santo Cristo Barón de Dolores, como titular de nuestra hermandad, pasó a denominarse la banda Barón de Dolores. Entonces hemos creado un logo que quisiera que José Luis Viega es el que ha diseñado el logo. Es componente nuestro de la banda, nuestro informático particular, que lleva la página web, que está metido en toda la historia de esta moderna. Y ha diseñado el logo. Es un diseño, bueno, fácil, humilde, no es nada fuera del otro mundo, pero hemos querido que hoy, como inicio de este curso, 2013-2014, pues qué mejor que nuestra hermandad del sol se presentara. Entonces van a descubrir el cartel, nuestro hermano mayor y su diseñador, y su diseñador, Luis. Este es el logo, tiene, en el fondo se puede observar, el escudo de nuestra hermandad, que llevamos también nosotros tanto en la medalla como en el mantolín, y lleva la V y la D sobre el 5, señalando nuestras iniciales. Pues nada, muchas gracias por aguantarnos este ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!